El Ayuntamiento de Estepona presenta un novedoso sistema de cámaras que monitorizarán de forma inteligente el tráfico urbano y que reforzarán la seguridad en la ciudad. El sistema cuenta con un total de 240 cámaras ubicadas en puntos del casco urbano y del extrarradio. Estepona vuelve a dar un paso adelante en este caso en materia de seguridad. Se acaban de instalar cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia prácticamente en todo el término municipal. Es una inversión de aproximadamente 500.000 euros la que se ha hecho en este caso y bueno es la nos la había propuesto la policía municipal es una propuesta que viene de ellos y nos ha parecido muy bien al equipo de gobierno y estamos contentos satisfechos con que Estepona sea también una ciudad cada día más segura. El objetivo de la instalación de estas cámaras es doble así nos lo expone el alcalde de Estepona. Por un lado es el control de tráfico pensar que en cualquier momento si hay un atasco si hay un atropello si hay un accidente la policía visualizando el punto en el que ha sido puede llamar a sus compañeros para que acudan rápidamente. Por otro lado es un tiene un efecto positivo más que positivo en materia de seguridad ciudadana puesto que la instalación de estas cámaras sin duda ninguna van a disuadir a gente que piense pues hacer lo que no debe dentro del término municipal. La policía local asegura que con este proyecto cambia radicalmente la forma de trabajo agilizando la actuación y reforzando la prevención. Estamos destinando como un centro de control de tráfico nos va a dar una operatividad mucho mayor mayor eficacia ante cualquier intervención que tengamos que hacer de inmediato ante cualquier atasco ante cualquier accidente pues se está visionando nos están dando información actualizada de lo que está ocurriendo que una herramienta muy novedosa y que va a suponer una transformación radical de nuestra forma de trabajar y nuestro servicio al ciudadano. Desde el centro de control de la policía local visionarán por turnos las imágenes durante las 24 horas que ofrecen estos monitores. Además desde la empresa instaladora inciden en la importancia de la calidad de imagen que ofrecen estas cámaras de última generación con detalles que facilitarán la gestión del tráfico. Son cámaras de última generación los sistemas son mediante algoritmos de inteligencia artificial son cámaras muy avanzadas cámaras que no sólo podemos controlar el tráfico para lo cual están destinadas sino que también pueden hacer segmentación por ejemplo por color de un vehículo por forma del vehículo tiene datos para que podamos identificar cuando es un vehículo de alto tonelaje o de mercancías peligrosas no sólo es en sí la imagen sino la inteligencia que va acarreada la imagen con lo cual podremos saber a qué velocidad media pasan los vehículos y la policía local y el ayuntamiento puede tomar decisiones en base a toda esa información que están recabando. La comunicación entre estas cámaras y los agentes estará apoyada por una aplicación móvil disponible también para el ciudadano que puede solicitar información detallada e inmediata del tráfico en una determinada calle o zona del término municipal. Este sistema sitúa Estepona como el municipio más avanzado en esta materia de toda la provincia y entre los más avanzados a nivel nacional.